...que eligió en esta primera ronda, ritmo cumbia norteña, motor y motivo de Grupo 5, te vas, te vas de Grupo 5. Su edad, 36 años, tiene dos creaciones propias, la foto, nueva gente de Trujillo y más cara de amor. Perteneció a agrupaciones como Naranja Mix y muchas más. Le damos la bienvenida al participante número 8, el señor Ronald Alfaro Flores. Ahora que todos vamos a ver las noches con el respetable jurado presente, al público presente también. Gracias por haber tenido su tiempo para llegar aquí y hoy contentos de haber podido ganar 2 a 0. Claro que sí, yo muy contento también de poder participar en este bonito evento que lo realiza la señorita mía Molina y con animadores. Más que una participación para mí es llegar a divertirse y poder agradecer a mis compañeros participantes que pues es un honor poder tener los cantantes participar junto a ellos. Viene la música, señor Villain, cuando quiera. Viene la música, señor Villain, cuando quiera. Viva la música, señor Villain, cuando quiera. Va a ser guía, no sarà. Viene la música, señor Villain, cuando quiera. Y no me canso en decir que te amo Y ni con el mundo te amo, te amo Y no sabes Cuanto te amo mi amor, mi vida Para mi motor y un motivo Para mi gana y para el bien Rosana, Rosana, mamita Ahora mamita, recente Comida Y no me canso en decir que te amo Eres en mi vida, motor y motivo Abierta de gana, monta, dentro mío Todo tu vida te has hecho motivo Ocupa mi mente un 90% Con una reproducción, muevo con tus besos Emocionarte mi mundo sereno Tanto leñado de mi sentimiento Ay, como has hecho para que te quiera Te pego de ti como tanta tierra Si tu de un dedo me has hecho dorarte A primera vista me enamoraste Te pego de mi vida, te canto sincero Y yo para mis sueños y todo lo que quiero Y no me canso en decir que te amo Te grito el mundo, te amo, te amo Amor Amor Te quiero amar Mi vida Sí Que bella, copia Mi amor Te vamos a quitar el mundo, te amo, te amo Y yo para mis sueños y todo lo que quiero Y yo para mis sueños y todo lo que quiero ¡Gracias! 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 Buenas noches ¡Siguimos DJ! ¡A las palmas arriba! ¡Vienso DJ! A llorar A llorar otra parte Yo soy La noche Quiero que te olvides de mí Que te alejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí Que hay mucho contra la corriente Quiero que te olvides de mí Nuestro amor no lo parece Aunque el amor no puede llorar Es que no se pasaba de tiempo Sé que no puedo olvidarte Por eso pido que me olvides tú Yo no me ganaré ni amarte Por eso pido que no me ames tú Sé que no voy a dañarte Y tú me olvidar y orar Por eso olvidarte tú Porque yo no me puedo olvidar Por eso olvidarme tú ¿Cómo es esto? Porque yo no me puedo olvidar Adiós, 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 adiós Ya no me mires a los ojos por favor Adiós, 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 adiós Quiero que te olvides de mí Que te olvides de mí para siempre Quiero que te olvides de mí Tienes dichos contra la corriente Quiero que te olvides de mí Nuestro corazón no lo merece Aunque te amo con locura Nosotros somos al tiempo Sé que no puedo olvidarte Por eso pido que no olvides tú Yo dejaré, dejaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Que eso no puede dañarte Y es que no olvides de orar Por eso olvídame tú Porque tú dejaste por olvidar Por eso olvídame tú Y todo bueno sé que te lo van a cantar Adiós, adiós, amor, adiós Ya no te pidas más explicación Adiós, 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 amor, adiós Dejame llorar No te pidas más Adiós, 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 adiós Pero vamos a saber Dentro de breves instantes Quiénes son los seis De estos diez participantes Los seis Los seis que pasan A la segunda etapa Que es un tema Definitorio Para pasar a la gran final Solo dos Disputarán esta gran final Y sabremos quién es El rey de la cumbia Peruana en Argentina Yo quiero ver si están atentos Será el rey de la cumbia Peruana en Argentina Milton César Cruz Será el rey de la cumbia Manuel Vega Cruz Será el rey de la cumbia Alexander Navarro Madueño Será el rey de la cumbia Ángel Flores Sánchez Será el rey de la cumbia Gabriel Santos Torres Será el rey de la cumbia Ernesto Criollo Rayo Será el rey de la cumbia Jorge Enrique Montenegro Será el rey de la cumbia Ronald Alfaro Flores Será el rey de la cumbia ¿Será el rey de la cumbia Víctor Manuel Suárez O será el rey de la cumbia Daniel Bogatilla Corpus Son diez los participantes Diez sueños Pero siempre hay que apoyar Sabemos que un concurso gana uno Vamos a hacer una breve pausa Mientras sumamos Mientras los jurados se refrescan Y comen algo rico Pero en este preámbulo Willy Ayala Vamos a Willy Ayala Gran músico Que ha estudiado tanto Fuerte las palmas Para Willy Ayala Por favor Bien fuerte las palmas Para él Tecladista Gran músico Pianista Que hubiese sido muy bueno Qué curiosa Es un concurso de cumbia Te vuelvo a darle la entrada Y que se vaya a su casa Por favor Así Vamos a dar la bienvenida A la que fuera coronada Como la reina del folclor Dos mil diecisiete Un gran talento Muchos la conocen Ella viene haciendo carrera Hace muchos años en el Perú Ha pasado por muchos escenarios En el Perú Y llegó a la Argentina Y ahora está aquí Haciendo música De la nuestra De la peruana Le damos la bienvenida A la señora Lidia Fernández La Dulce ¿Dónde está las palmas Para Lidia Fernández? ¿Dónde está las palmas Que confía? La recopirá Que Dios se ha hecho cautivo Ocupa mi mente Un comenta por ciento Tu nombre se ha anunciado Con los puntos besos Emocionaste Mi mundo sereno Con el llamo De mis sentimientos Ay, cómo has hecho Para que te quiera Te pongo de chico Como cantan a tierra Si me voy a dar un dedo Me has hecho dorarte A primera vista Me enamoraste Te regalo mi vida Mi cambio sincero Y llamo a mis sueños Y todo lo que quiero Y no me canso De decir que te amo Y ni todo el mundo Te amo Te amo Y no sabes ¿Cuánto te amo Mi amor Mi vida Para mi motor y motivo Para mi gana Y para mi bien Y no es Y no sabes Y no es Y no es Y no es No es Y no es ¡Suscríbete al canal!